Ella tiene todo lo que quiere, tiene por lo que cuantos se mueren No cree en hombres, solo en mujeres, llere corazones cada que se mueve Pero le gusta como le hablo, me convence cuando quiere algo No se asusta cuando la lago, no es injusta, miro a los dos lados De la moneda, siempre que llamo, ella se espera, donde sea Y esa nena, yo no la amo, porque soltera, ella se queda De amor no quiere nada, solo que la complazcan Ella es la más cara, en su corazón está intacta Ella es modela, siempre que llamo, ella se espera, donde sea Y esa nena, yo no la amo, porque soltera, ella se queda De amor no quiere nada, solo que la complazcan Ella es la más cara, en su corazón está intacta Esas nalgas, son como un reloj, me puede hipnotizar Esa cara, esculpida por un dios, harta en realidad Yo la probé y me puse a volar, ella me probó y no se fue a imaginar Que desde ese día me querría llamar y que todos los días en mi cama Quería estar, ella quiere estar encima de mi Desde que tiene nada, yo le di A ella le gusta, como le doy Porque tengo lo que el otro no Y baby no te vaya a enamorar Esto es solo para el rato, nada más Nadie se lo va a contar Siempre se queda un rato al final Ella es modela, siempre que llamo, ella se espera, donde sea Y esa nena, yo no la amo, porque soltera Ella se queda, de amor no quiere nada Solo que la complazcan, ella es la más cara En su corazón está intacta Ella es modela, siempre que llamo, ella se espera, donde sea Y esa nena, yo no la amo, porque soltera Ella se queda, de amor no quiere nada Solo que la complazcan, ella es la más cara En su corazón está intacta Siempre me quiere llamar, donde es que tú estás Siento que está clavada En como este boy la trata Y yo no somos nada Solo nos tenemos ganas Ya me sé su jugada Y esta vez ella no gana Besame, siéntame, mírame, dime que como yo no hay nada Pírate, muévete y quizás paso lo que pensé que no pasaba Besame, siéntame, mírame, dime que como yo no hay nada Pírate, muévete y quizás paso lo que pensé que no pasaba Pírate, muévete y quizás paso lo que pensé que no pasaba Pírate, muévete y quizás paso lo que pensé que no pasaba